Es increíble que ya estemos hablando de la quinta, que nos volvamos a encontrar acá otro año más. Con el entusiasmo de siempre. Como siempre, con el trabajo, el esfuerzo y el entusiasmo y la pasión que le ponemos a esto. Bueno, como siempre, en el marco de la campaña de ponerte la camiseta, por el Día Internacional del Cáncer Infantil, volvemos a hacer en el polideportivo, este sábado 11, vamos a hacer, bueno, como el año pasado, 3 kilómetros para caminantes, 7 kilómetros para corredores, y bueno, mañana ya la inscripción oficial, mañana y el viernes, en el hall del municipio, de 6 de la tarde a 9 de la noche, el que ya se preinscribió en ICSA, que hoy es el último día de preinscripción, tiene que ir igual, porque tiene que retirar su número y su remera, y bueno, y el sábado esperamos a los que no son de Tandil, que se sumen también, la inscripción es a la mañana, en el polideportivo mismo, de 9 a 1, solo los que no son de Tandil, así que los de Tandil que vayan hoy, mañana o pasado, porque el fiscalizador dice que no va a hacer excepciones, así que bueno, que aprovechen a anotarse. ¿Qué cantidad de gente esperan, teniendo en cuenta las ediciones anteriores? Y bueno, esperemos que no nos alcancen las remeras, mínimamente, que son 300, así que de ahí para arriba, ojalá, ojalá porque en general, al ser una carrera solidaria, a veces no se suma gente, pero en nuestro caso, la gente apoya mucho, porque la idea es esa, que se sumen para apoyar a los chicos. Alejandra, más allá de esto, que es una actividad recreativa, deportiva muy linda, la idea es seguir generando conciencia, seguir acompañando a las familias. Claro, la idea es esa, que si bien es un evento deportivo, lo nuestro va más allá, siempre hablamos de los derechos de los niños con cáncer, tratamos de que si los niños pueden ir, a veces la gente los pueda ver, no tratamos de usarlos, por supuesto, de ninguna manera, pero bueno, que también... Y que sean parte. Que sean parte, porque es para ellos, la idea es esa, manifestar el apoyo de todo Tandil, por eso hacemos esto, hacemos la campaña por Facebook, hay gente que está recorriendo las calles estos días, sacando la foto, con una remera blanca, un cartel que diga que yo apoyo a los chicos que luchan para ganarle el cáncer, y bueno, después tenemos el evento La Glorieta, el 15 también, la idea es esta, concientizar acerca de la existencia de la enfermedad, de que tiene altas posibilidades de cura, de que el diagnóstico precoce es importantísimo, y que bueno, esto, que se pueden curar y que apostamos a eso. Personas que no quieran, no puedan caminar, no puedan correr, pueden de todas formas acercarse, participar, darle marco a este evento. Tal cual, que vayan, que vayan con una prenda blanca, si quieren caminar, caminan, aunque no estén inscriptos, que puedan participar de ver los sorteos, hacemos un cierre con los tapitas, va a haber una entrada en calores de Zumba, va a haber maquillaje artístico, la murga, es un evento de alegría también. ¿La convocatoria es dónde y a partir de qué hora? Bueno, el Polideportivo Municipal, la alargada es 18.30, por supuesto van un rato antes, a entrar en calor, y ya empezar a gestar un evento que esperemos que el tiempo nos acompañe, y que la gente vaya con alegría.